¿Qué tal? Mi nombre es Anto y en este vídeo les voy a estar contando mi teoría de por qué creo que Gryffindor no existe. Algo súper importante que debo aclarar antes de empezar a comentarles mi teoría es que esto es justamente mi teoría, mi punto de vista de las cosas. Claramente que todos somos distintos, cada uno puede ser de la casa que se les cante, el orto. Recordemos que esto es ficción, es una forma de clasificar a las personas. Cada vez que menciono las casas de Hogwarts en una conversación no puedo evitar pensar en esto. Particularmente jamás puedo poner a alguien en Gryffindor por todas las cosas que voy a mencionar ahora. Entonces quiero comentarles por qué me parece que en realidad todos somos Gryffindor. Debemos admitir que todos al principio cuando nos volvemos fans de la saga somos de Gryffindor. ¿Pero por qué? Porque es la protagonista de la saga. Después uno se va interiorizando y se da cuenta de que mmmm no. Y además en el libro mismo te das cuenta de que todos los personajes que están en Gryffindor tranquilamente encajan en alguna de las otras casas. O sea, es el crisol de razas de Hogwarts. En primer lugar, valientes y corajudos somos todos porque constantemente estamos tomando decisiones que van a afectar el futuro. Ahora, ¿con qué intensidad tomes esas decisiones y cómo te enfrentes a las consecuencias? Eso va a determinar en cuál de las otras tres casas encajas mejor. Y esto viene de la mano con la segunda característica que le dan a los Gryffindor, que es un cierto desprecio por las reglas. ¿Cómo va a manejar toda esta cuestión un Slytherin? Esto ya lo expliqué en el video que hice especialmente hablando sobre mi casa. En general no sé si somos tan valientes, pero a la hora de querer conseguir algo, de alguna forma u otra vamos a sacar el coraje para hacerlo. Y con respecto a las reglas, lo primero que vamos a hacer es intentar amoldar la situación a nuestras necesidades. Y tampoco nos importa si hay que ensuciarse las manos. Un Ravenclaw primero. El Ravenclaw es el que escribe las reglas. Porque quiere que todo el mundo las respete. O sea, esto es lo que hice, esto es lo que vamos a hacer todos. Y el plan no puede fallar, tiene que estar todo perfectamente detallado. Y por último tenemos a Hufflepuff, que en una situación así es el típico que lee las reglas, lo hace, se lo saca de encima y no quiere saber más nada. No voy a hacer ninguna trampa ni nada. No, 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 no. Hagamos esto, terminemos rápido y dejémonos de joder. Con respecto a un obstáculo en sí, supuestamente el Gryffindor va y... Pero para mí no es tan así. Volvemos de vuelta al tema de la intensidad. El Slytherin va a tratar de saltarlo por encima. El Ravenclaw lo va a hacer, pero le va a contar a todo el mundo que lo hizo. Y el Hufflepuff lo va a hacer y ya está, y como listo, terminado. Otra característica de Gryffindor es que defienden lo que creen correcto. Pero hermano, eso lo hace absolutamente todo el mundo. O sea, mirá si no vas a defender tu posición. Le sigue lo de la caballerosidad y el temple. Un Slytherin es súper caballero con las personas que conoce y sabe que puede confiar. Con las otras es bastante asquerosito, pero bastante caradura, así que puede pilotear la situación. El Ravenclaw, si bien también es caradura y es muy caballero, porque como siempre quiere quedar impecable, va a hacer todo lo posible por quedar así. Pero en algún punto creo que incluso son más fríos que un Slytherin, porque con tal de conseguir la perfección, medio que te olvidás de los sentimientos. Y a los amorosos de Hufflepuff, que con solo verlo a Newt Scamander, ya te das cuenta de que es algo que le sale natural el ser caballeroso y humilde. Pero, pero, ojo atentos con esto, hay muchos que son zorros disfrazados de ovejitas, entonces medio que no lo hagas enojar porque vas a descubrir una parte que tal vez no te conviene saber que existe. Algo súper importante dentro de todo este análisis es el hecho de ser introvertido, extrovertido o reservado. Tres cosas completamente diferentes. A Gryffindor siempre le atribuyen el de ser extrovertido, quilombero, etcétera, etcétera. El hecho de hacerte llamar Slytherin, pero ser introvertido es incompatible. No hay forma de que seas Slytherin e introvertido al mismo tiempo. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo desarrollas tu caradurez? El Slytherin es extrovertido, pero reservado en algunos temas porque prefiere no meterse porque sabe que va a decir algo que no cabe bien. Entonces es preferible cerrar el orto en algunas circunstancias, aunque es muy difícil. Con respecto a Ravenclaw, en mi opinión puede ser cualquiera de las tres cosas porque como que hay niveles de Ravenclaw, entonces esta es una forma de determinarlo y el Hufflepuff también tiende a ser más introvertido y reservado. En resumen, todas las características que le atribuyen a Gryffindor encajan perfectamente, dependiendo de la intensidad con la que manejes las cosas en tu vida, en alguna de las otras tres casas. Para mí el Ravenclaw es como un punto medio porque Slytherin en algunas cosas con Hufflepuff son polos opuestos, pero en otras no tanto. Porque he llegado a la conclusión de que el Ravenclaw es el que más se puede llegar a desvirtuar en algún punto. En cambio el Slytherin y el Hufflepuff es un poco más noble. Se entiende el punto, o sea, no tengo nada en contra de... O sea, el problema es Gryffindor, no las demás casas, porque todo repiola, convivimos en paz y en armonía. Pero, pero hay ciertas cositas, ojo, no lo sé. Esta ha sido la teoría. En los comentarios quiero que me cuenten qué piensan ustedes al respecto, porque claramente que de esto va a haber muchos puntos de vista y va a ser divertido debatir entre todos. Obviamente con respeto y a modo de chiste esto todo es. A ver, ya lo dije al principio, no se lo tomen tan literal. Cada uno puede ser de la casa que sea. Yo solo estoy compartiendo mi humilde opinión. Saben que abajo en la Bati Cajita y acá en la Bati Señal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, porque de verdad me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Es que ya para mí no existen, entonces ni siquiera sé cómo se dice la palabra. Ha ha.